¿Cómo nace Darlos Millions? Ya, Darlos Millions. Te voy a ser muy honesto. Espero que lo creas, igual que toda la gente. En un Halloween de hace cuatro años me compré una barba y un cabello que nunca usé. Pero no era por invitar a Carlos Muñoz. No, no, no tenía ni idea de quién era Carlos Muñoz hace cuatro años. Entonces, cuando estaba yo en mi casa sin grabar videos, no en mi casa, en la oficina sin grabar videos ni nada, y de repente dije, oye, estaría chido, ¿no? A ver, ¿qué hago con esta pinche barba, este pinche peluco? Ah, sí, ¿cómo se llama este pendejo? ¿Se parece, no? A ver, ¿se parece? A ver, vamos a grabar un video. Un más uno, hombre. Un más uno. Otra vez. Son accidentes. Lo chido del Darlos Millions es que en vivo está bien cabrón. Porque no tengo chistes escritos. Todo es impro con la gente. Hacerles un plan de negocios y hacerlos millonarios dependiendo de las habilidades que tiene cada uno. Entonces nos pegamos unas carcajadas. A mí me encantó. Acabo de ver un video ahorita en la mañana de una representante médico Horror, sí. Está Yadira, no te digo, está Yuridia y está... Ah, sí, está Yuridia, está... O sea, todo ese viaje que hiciste para decir yo te represento, estuvo genial, genial. Bueno, y eso pasa en un show en vivo de 30, 40 minutos del Darlos Millions. O sea, y luego empiezo a conectar, ¿no? Tú has ido, empiezo a conectar a la gente y empiezo a formar negocios entre ellos y todo. Es una cosa, wow. Siempre me subo sin saber qué va a pasar en esos shows. En los de Juanita, por ejemplo, que ya lo tengo muy escrito y muy aprendido y todo. Sí funciona, sí hay destellos de cosas que no habían pasado antes, pero ya está en la estructura. Acá la estructura está bien cañona. Y me he dado cuenta de que mi mente funciona tan diferente. ¿Con el personaje? A mí me dan una información y con esta información, aquí al frente, sigo hablando y sigo diciendo las cosas. Pero acá atrás es como si hubiera un grupo de cuatro cabrones diciendo, ¿qué vamos a hacer con esto que nos acaban de decir? Bla, bla, bla. Y yo estoy hablando y hay otros güeyes atrás. Sí, esto es. Ah, hay que meterlo acá, hay que ligarlo con esto. Ok, listo. Ey, ahí te va. ¿Se me explico? Mi mente está muy cabrona. Mi mente está muy cabrona. Sí, sí, lo he visto y lo ven en vivo todo el tiempo que van a los shows. Sí, sí. O sea, estás así. Todo el tiempo. Está de miedo. Yo creo que por eso no tomo tanto, ni me drogo ni nada. ¿No? Y también está ahí en cañón cómo me... Hay gente que me hace a un lado por no drogarme, güey, si es verdad. ¿No? ¿No? Entonces, ¿a quién me invitan, güey? Nunca en la puta vida. Pero tampoco sería como que... Ah, ¿sabes que ahí te va alguna pastilla? No, no, no. No, ahorita ya no. Sí, yo he visto gente caer en eso y dices tú, güey, qué necesidad. Yo por eso cuido mucho mi mente. O sea, siento que sí está muy cabrón lo que me sucede en los shows. A veces ni yo lo controlo. Y luego tengo que filtrarlo porque una cosa es lo que yo pienso con Marco Polo y lo que piensa el personaje. ¿Me explico?